¡Hola Breakers! Bienvenidos nuevamente al Break Musical. Esta vez tenemos un artista súper importante debido a su trayectoria, a la magia y a la sal que él quiere traer a la tierra a través de su música en estos momentos tan difíciles que vive el mundo. Cuéntales más Estefanía. Sí señores, un artista en todo el sentido de la palabra y es que con su música nos lleva un viaje inolvidable y nos da mucho alimento para el alma. Sí que sí, y este es uno de esos pioneros en Colombia del latin pop rock latino, pero con todos los años que lleva de carrera nos ha enseñado que Más Que Letras es un gran artista. ¡Démosle la bienvenidos todos a Andrés Cepeda! ¡No te vayas! Cuando se lleve todo no te vayas Y si quieren me roben la armadura Que con tu amor ganó las batallas Bueno Andrés, yo voy directo al grano. Yo quiero preguntarte, en tu álbum 13 tienes muchas colaboraciones con diversos artistas y yo estoy curiosísima de saber si vamos a esperar invitados sorpresa en los que colaboraron en tu disco en el concierto. Presa es sorpresa, yo no puedo, no puedo. Yo sé, está muy bien, está muy bien la curiosidad, pero no puedo anticiparme porque daño todo, imagínate. Andrés, pero si nos has dado muchas sorpresas en este 2020, qué rico tenerte virtualmente por aquí en Canadá. Gracias. Y poderte próximamente también escuchar con tu música, que como nosotras aquí te admiramos, hemos crecido con tu música, hemos visto esa evolución y ese viaje musical que nos traes con 13. Hablemos un poquito de este álbum tan hermoso porque tiene diferentes ritmos, sabores, colaboraciones y qué rico poderlo compartir. Bueno, de eso sí te puedo contar todo lo que quieras. Entonces, imagínate que sí, es un álbum que para mí es muy especial por varias razones. Primero, porque bueno, es mi decimo tercer álbum y se dice muy rápido, pues, pero significa muchas cosas, ¿verdad? Por otro lado, es un álbum en el que tuve la oportunidad de hacer precisamente eso, de invitar a un montón de gente. Además, todos pertenecientes a una generación de gente joven que está haciendo cosas muy chéveres con el pop en español. Y a quienes admiro y a quienes vengo siguiendo. Entonces, cuando empecé a hacer este disco, quise buscar a estos personajes que me estaban llamando tanto la atención, quienes hacían cosas que a mí me gustaría también hacer en mi música. Y entonces empecé a llamar a gente como Kali El Dandy, como Sebas Yatra, como los amigos de Jesse Joy, como los chicos de Messier Perineo, como los muchachos de Morat. Casi todos ellos colombianos, súper talentosos, muy jóvenes y que hacen cosas que a mí me gustan mucho, que van como mucho con mi estilo y con mi gusto. ¿Por qué? Porque son eletristas románticos, porque son gente que le gusta mucho la melodía, que tienen este swing, que tienen mucho la música colombiana, que es como muy nostálgico, pero también tiene una frescura. Entonces, eso me llamó mucho la atención y por eso los quise invitar. Y para mí fue muy chévere porque fue una manera de refrescarme y de oxigenar mi música y mi estilo. Cosas muy bonitas, con cada uno de ellos tuve experiencias de aprendizaje interesantes, cosas que aplico después en la segunda parte del álbum, la segunda mitad del álbum, que es la que hago solo. Y son cosas que me van a seguir acompañando durante el resto de mi carrera, aprendizajes que tuve. Y además son socios con los que sé que puedo volver a hacer música en el futuro. A pesar de que me tocó lanzar el álbum en medio de toda esta locura de la pandemia, fui muy afortunado porque empecé a presentarlo canción por canción desde hace ya casi dos años. La última canción, que era el quinto o sexto sencillo, lo acabo de presentar hace un par de semanas. Entonces, fui afortunado por hacer rendir el disco y aunque tuvimos mucho miedo de lanzarlo en mayo, nos atrevimos a hacerlo y menos mal lo hicimos porque logramos que mucha gente lo escuchara, tener un alcance promocional muy bonito y recibir el cuadro Play Disco de Platino. Los videos suman más de 400 y punta de millones. Estamos muy, muy felices. Sal de la tierra, listo. Lanzaste tus últimas canciones, bueno, Cuarentena, todo este tema que nos tiene revolucionados. Pero Sal de la tierra, eso sí fue un, mejor dicho, un desafío. Entonces, cuéntanos. Un desafío, sí. Cuéntanos de qué se trata este concierto, cómo es, qué se va a dar, cuándo. Mejor dicho, cuéntanos todo. Pues mira, Nathalie, cuando uno está mucho tiempo en la casa, sin mucho que hacer, se le ocurren locuras. Entonces, empiezan a pensar en cosas extraordinarias. Y yo me acordé de haber conocido la Catedral muy chiquito, de que me había impactado mucho y que siempre había tenido como esa idea de cómo sería un concierto. Resulta que en la Catedral normalmente es muy difícil trabajar porque siempre está llena de turistas. Eso van miles de personas todos los días. Hacer un concierto tradicional en la Catedral implica amplificación. Y en esos volúmenes de espacio, pues una amplificación no suena bien. Es decir, es una cosa que aturdiría a todo el mundo. Al estar vacía en la Catedral y poder nosotros hacer nuestra música sin necesidad de amplificarla, ella se convierte en una caja de música, una caja de resonancia fantástica. Además que tiene unas características visuales impresionantes. Así que al aplicar los juegos de luces, al aplicar el mapping, este se convierte en un escenario absolutamente alucinante. Yo tenía esa idea en mi cabeza. Luché mucho por sacarla adelante. Realmente convencí a mis amigos, a mi equipo, a mis músicos, e inclusive a las marcas que nos apoyan, a medios aliados para que sacáramos esto adelante. Y estoy muy feliz de presentar mi primer concierto virtual con toda mi banda, con todo mi equipo, realizando un sueño que tenía hace muchos años, para hacerlo en vivo desde la Catedral de Sal de Zipaquirán. Todo el mundo va a poder disfrutar de este espectáculo en su casa. Hemos venido preparando los últimos meses mucha logística, muchas pruebas, muchos ensayos, mucho protocolo, mucha cosa. Pero ya estamos listos y estamos muy felices de poderles ofrecer este espectáculo el próximo viernes, 2 de octubre. La verdad que es un lugar, estamos nosotros hablando que, qué privilegio tienes, la verdad, de poder hacer un concierto luego de esta cuarentena y de no solo hacértelo a las personas en Colombia, sino a todo el mundo y demostrarnos que la música no solo es para bailarla, cantarla, sino que definitivamente es medicina. Y qué rico que lo estés haciendo en este tiempo y que lo estés haciendo al mundo. Que eso es lo más importante, porque siempre que hay conciertos, nosotros aquí en Canadá nos quedamos ahí, nos antojamos. No, aquí hay para todos y todo el mundo puede participar y hacer parte de este evento a través de iticket.com.co. Ahí se inscriben, nos compran su boleta, que además tiene un valor muy simbólico porque no es costosa. Pero queremos que todo el mundo se conecte y empecemos a volver a disfrutar de eso que tanto disfrutamos, que es la música en vivo. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera y tratar de ser lo más creativos y lo más interesante es para que la gente desde su casa sienta la emoción de la música en vivo, aunque no podamos estar frente a frente. No, y que la Catedral de Sal de Zipaquirá finalmente es nuestro, mejor dicho, es como nuestro abanderado a nivel internacional. Es una maravilla. Y es una maravilla total. Entonces, es una oportunidad también para que mucha gente conozca esto, ¿no? Y le den ganas de venir cuando puedan. Porque Cundinamarca y Colombia están llenos de lugares preciosos como este, que es la Catedral de Sal. Entonces, ahí hay una doble función. Vamos a entretenernos, vamos a cantar, vamos a presentarles un lugar precioso y a invitar a que la gente regrese a nuestro país a hacer turismo porque lo necesitamos y además tenemos cosas bellísimas para enseñar. El 2 de octubre, no se pueden perder la oportunidad, como tú dices, de reunirnos en casa y escuchar la música en vivo, que nos hacía falta. Hablando de música y de cosas divertidas, ese es el break, Andrés. Y nos encanta podernos tomar el break por medio de la música. Y le hacemos esa pregunta a todos los artistas. ¿A ti te gustan los juegos? Sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, vamos a hacer un juego, la verdad, muy divertido, como tu álbum se llama 13. Vamos a hacer de 13 preguntas sobre ti, 13 cosas sobre Andrés, Cepeda, y básicamente las preguntas tienen relaciones con el título de tus canciones. Ok. Así que arrancamos, Minati. Dale, dale. Listo, entonces arranco yo. Si tuvieras que ir bajo la tierra, ¿a quién elegirías como salvapantallas? Pues el salvapantallas, que normalmente todo el mundo tiene en su dispositivo un salvapantallas, que es lo que se prende cuando todo lo demás se apaga. Yo tengo aquí al amor de mi vida, a mi esposa. Me encanta, y aparte esa canción es espectacular. ¿Mil maneras de morir en? De morir, pero de amor. Ese es el ideal. Bueno, en la comida, yo sé que esto le pasa a uno muchas veces, cuando uno dice como, te dejo ir, como... A ver, ¿a qué comida le dices, ay, te dejo ir, no me haces daño? Ay, yo estoy muy glotón y muy goloso, pero, te dejo ir. Bueno, debería comer menos cerdito, que me encanta, pero hay que cuidar el colesterol. Bueno, vamos a decir las cosas que producen colesterol, podemos dejarlo así, un ratito. Te dejo ir. ¿Siento magia cuando veo? Siento magia cuando veo que la gente se enamora, cuando veo que una persona que está desilusionada se vuelve a enamorar. Parece imposible, pero pasa, el amor siempre renace. Qué lindo que siempre tú rescatas en tus canciones esas partes. Yo soy Juan número uno. Por aquí, cuando se ama más que la otra persona, ¿quién es el que pierde o quién es el que está equivocado? Depende, porque a veces esa persona que ama menos, pues no lo está haciendo de malo, simplemente el amor no es tan grande. El equivocado es el que no reconoce eso, el equivocado es la persona que no se da cuenta que está con quien no es. Entonces, uno a veces se queda con una relación por las razones que no son, por las razones equivocadas. En el fondo, uno sabe quién lo ama a uno y quién le conviene a uno, pero lo que pasa es que aprender a reconocer eso, pues toma tiempo y experiencias. Hay que equivocarse varias veces para poderlo entender. Vamos a ahogar aquí un poquito la imaginación. ¿En qué parte, país o lugar del mundo le dirías para extrañarte? ¿Para extrañarte? Para extrañarte? Me diría, me hace pensar en una ocasión en que estaba yo de gira por Europa y pasé unas semanas de más en Madrid y esa canción me cuadraba ahí. Eso fue hace unos años, pero me cuadraba ahí, en una de esas distancias largas. Bueno, por aquí. Es infinito. ¿Qué es infinito para Andrés? Yo pienso que para todos los seres humanos lo infinito es el amor, es lo que nunca muere. Las cosas materiales pasan, las circunstancias cambian, pero lo que queda siempre es eso que uno ama o esa persona a quien uno ama o ese amor con quien uno cuenta. Eso es lo que siempre sobrevive. Ya para terminar, Andrés, ¿te voy a amar bajo la luna o te voy a amar bajo el sol? La luna, toda la vida. Es mucho más romántica toda la vida y es mucho más fantástica. Ay, pero el sol también, quemando ahí la playita, tú sabes. Playita, sí, claro. Lo rico del sol es que después va a bajar al aterdecer y llega la noche. Muy bien. Es más nocturno, eso me gusta. Bueno, Andrés, se me ocurre una pregunta y es, este concierto sal de la tierra, la gente lo va a ver en vivo, los que obviamente compran el ticket, pero va a haber una posibilidad de tenerlo después subido en alguna plataforma o algo parecido? No, no, no. Estamos apostándole a un evento único. Yo sé que es muy loco pensar que no lo vamos a grabar y no lo vamos a publicar. Es un poco loco porque es un esfuerzo muy grande, pero queremos que sea, queremos emular la sensación de un concierto en vivo. Cuando tú compras la boleta y vas al concierto y vas a ver a tu artista, lo viste una vez y tuviste esa sensación y esa sensación, por más celulares que tengamos y por más que grabamos videos, esa sensación de estar allí. Queremos emular un poquito de eso. La persona que pueda vivir ese momento y nosotros mismos lo vamos a vivir solamente una vez. Y eso tiene un valor especial que en nuestros días se desconoce un poco. El valor de lo que es único y lo que se evapora. Y la música pasa, la música está en el tiempo y se acaba, pasa. Uno queda con el recuerdo de lo que escuchó. Y me encanta, la verdad que estamos súper contentas de haberte tenido aquí en el break y conocer un poquito más de este gran concierto porque la verdad que es una oportunidad única y más en estos momentos que muchos necesitamos de la música. Andrés, te admiramos. Sigue construyendo lo que has construido tras su carrera y tras tus grandes canciones. Sé que van a haber muchos más conciertos y esta va a ser la forma más de poder estar conectados con todos tus fans que están a través del mundo. Así es, por ahora estaremos así. Ya después nos veremos la cara. Hace mucha falta. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por el espacio, por la buena energía. Hermosas, un beso gigante. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bueno, pero tú antes, no te puedes ir. Sí que nos cantes en el break TV. Nos matan los breakers, por Dios. ¿Será? Claro. ¿De dónde será que saco yo una guitarra aquí? ¿Cómo hago? No sé. ¡Ay! A ver si me acuerdo. Que me cambien cada día por minutos, me es indiferente. Que me cambien la frescura de la playa por un mar caliente. Que me cambien por oscuridad las noches cuando hay luna llena. Que me cambien por siempre las rimas. Igual tú siempre rimas mejor. Que se lleve mi alma, que igual no vale tanto. Porque si no te tienes se pierde de su encanto. Si te acuestas cerquita del frío, yo me aguanto. No te vayas. Cuando se lleven todo, no te vayas. Que si quieren me roben la armadura. Que cuando borran o las pantallas. No te vayas. No te vayas. Cuando se lleven todo, no te vayas. Que si me quieren de más, quiero tú. Por siempre esperas pisar las pantallas. No te vayas. Ay, mi niña, no te vayas, no. ¡Wow! Andrés, Andrés, no te vayas, por favor. Quédate con nosotras. Hola amigos, soy Andrés Cepeda y escuchas mi música aquí en el break TV. Que se lleve mi alma, que igual no vale tanto. Porque si no te tienes se pierde.